Estas escuchando el reggaeton No Boom Vol. 2 En manos de DJ Level y Skyper DJ Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca De campeón siento mejor que ella Everybody go to the disco Ella es calladita Pero pa' el sexo de la vida Sé contigo mejor Porque estar soltera está de moda Dímelo, Pina Estamos claros de que eres el mejor de todos los tiempos Dice que no fuma Dice que no fuma Mike Towers, baby Tua Montana de producer Me gusta suave, 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 suave Camas y caballeros, John Zeta, Toto W, Pulpy Romen, Desidón.